hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar a jaimito el cartero del chavo lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir entonces empezaremos haciendo un círculo para la forma de la cabeza más o menos así de esta manera y ahora vamos a empezar a darle un poco de forma entonces por aquí atrás vamos a hacer una oreja hacemos una curva luego por aquí arriba hacemos otra curva como para el cabello y alargamos hasta acá entonces subiría el cabello por este lado acá también una curvita para el cabello y aquí vamos a hacer el gorrito que es muy sencillo hacemos una línea sube un poquito así como triangular por acá sube y juntamos algo así una forma muy sencilla y ahora vamos aquí a bajar una linea y aquí hacerla un poco más curva como para darle un poco más de forma a la cabeza vamos a ir borrando un poco las líneas que ya no necesitamos por eso es tan importante el boceto siempre siempre en lápiz ahora vamos a hacer por acá la nariz simplemente una curva así como redondeada y justo debajo de la nariz vamos a sacar el bigote hacemos dos curvas a los lados y luego acá con unos triangulitos algo así por acá también juntamos que se vea que pues el bigote sale por debajo de la nariz y ahora justo aquí arriba de los ojos vamos a sacar dos círculos para los ojitos por acá más o menos así por acá vamos a hacer entonces la formita de la pupila que esté combinando hacia el frente de esta manera las cejas dos lineas y por aquí vamos a hacer los anteojos los anteojos son simplemente dos círculos por este lado y lo mismo por acá más o menos así el mismo tamaño y aquí hasta la orejita una linea y por acá una linea hacia arriba ya tendríamos entonces la forma de la cabeza vamos a bajar dos lineas aquí como para ir dando forma al como al cuello del traje que está usando esta linea cita sube y aquí vamos a hacer dos lineas citas como para la pañoleta que usa jaimito algo así parte del uniforme vamos a bajar aquí el cuerpo una línea que se va abriendo por acá y por este lado entonces vamos a bajar el bracito vamos a hacer una línea luego se flexiona por acá igual vamos a hacer el brazo con el que sostiene como el morral del cartero cerramos y por aquí vamos a hacer la formita de los dedos voy a hacerle tres deditos por acá algo así o sea que los tiene como flexionados hacia abajo un poco y por aquí vamos a bajar la formita como del de la maletín que dijimos que tenía por acá más o menos así el otro bracito lo vamos a hacer a una linea cita que sube y vamos a hacer también la formita de la manga que simplemente un rectángulo bajamos por acá y hacia atrás algo así vamos a hacer acá como que se esté tocando un poco la cabeza vamos a hacer aquí la forma de los dedos como flexionados por acá de esta manera algo así y aquí como el dedito hacia arriba rascándose un poco la cabeza vamos voy a alejarme un poquito para que veamos un poco mejor y aquí vamos a terminar la parte de los pies juntamos por este lado y bajamos una curva hacia abajo la línea cita por acá igual y por este lado algo así bajamos acá la línea que sería como la que divide la camisa hacemos dos líneas acá acá que se vea que está un poco abierto y aquí vamos a hacer la forma del zapato por este lado por acá igual cerramos y aquí vamos a hacer también unas líneas citas por este lado así entonces creo que ya hemos terminado nuestro boceto ahora nos vamos a acercar para que podamos ver bien el detalle lo que vamos haciendo con el rostro voy a empezar haciendo el contorno y luego voy a hacer la parte interna entonces para el contorno voy a tomar un marcador y empezamos y simplemente haciendo el contorno de la forma de la cabeza más o menos así por aquí por aquí esta curvita las líneas citas que van por dentro subimos esta y luego la del cabello hasta acá arriba por acá dijimos que llegaba hasta acá y aquí nos encontramos con el gorro entonces esta línea recta que sobresale un poco luego triangular hacia arriba así ya tendríamos el gorro ya que tenemos la cabeza dijimos que lo de afuera lo voy a hacer con un marcador grueso la parte de adentro voy a tomar un marcador un poquito más delgado y voy a empezar haciendo la nariz voy bajando dándole formita al bigote vamos a hacer por aquí también los ojos hasta acá por acá simplemente siguiendo los trazos del boceto por aquí la pupila pintamos de negro dejando un pequeño espacio en blanco lo mismo por acá así y ahora vamos a hacer el circulito de los anteojos por acá y por este lado igual así juntamos a la oreja y juntamos por aquí arribita solo nos haría falta entonces por acá le voy a agregar como una una curvita aquí como debajo del bigote como para la boca y aquí vamos a hacer una linea para las cejas listo ya que tenemos entonces los detalles del rostro que tal vez son como los más delicados más delgados podemos tomar de nuevo el marcador grueso y continuar vamos bajando la formita como el cuello del traje aquí vamos a hacer la formita como el corbatín por acá y listo vamos a hacer ahora este brazo bajamos esa curva un poco y aquí vamos a hacer el bracito vamos por acá así de esta manera también vamos bajando hasta acá y aquí vamos a hacer los detalles del dedo que viene por acá para luego hacer los otros y acá el dedito que dijimos que se alarga un poco como si estuviera rascando la cabeza vamos a seguir entonces bajando nuestro dibujo por acá vamos a hacer la formita de la manga parecida a esta de aquí arriba si me olvido le podemos hacer un circulito como para un botón bajamos por acá hacemos lo mismo el botoncito luego vamos dándole toda la forma por acá vamos a hacer de una vez la mano entonces la forma de los dedos así como sosteniendo el maletín y por acá entonces vamos bajando la forma del maletín así donde tiene las cartas Jaimito ahora vamos a continuar aquí bajando la parte de la camisa dijimos que aquí se abre un poco y juntamos por este lado ahora vamos a hacer un par de botones por acá dos botoncitos subimos un poco vamos a agrandar tal vez y aquí vamos a hacer la formita del pantalón hacemos la curva bajamos por acá igual hacia el pliegue por acá igual la formita del pliegue que llega hasta acá y ahora vamos a hacer los zapatos por acá y por acá así ahora creo que ya hemos terminado nuestro dibujo solo nos haría falta ahorrar las líneas guías que hicimos con el lápiz y ahora sí hemos terminado nuestro dibujo de Jaimito el cartero de una forma muy fácil y rápida de una forma muy fácil y rápida